Hoy se llevará a cabo una gran movilización por parte de distintos grupos a nivel nacional, así lo establece el Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo en una circular informativa donde se anuncia esta marcha. Ante esta situación, las autoridades locales y municipales han manifestado gran preocupación, puesto que algunas personas aprovechan estas acciones para delinquir y atacar a la comunidad. El general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, aseguró que aquel individuo que se ha sorprendido será judicializado. Sí, así como se ha hecho en ocasiones anteriores, se van a tener los dispositivos especiales y sobre todo cuando hay informaciones de situaciones que pueden atentar y hacer, digamos, esas bombas explosivas un poco más de tales para el personal de Nuestra Smart. Entonces estamos pendientes de enfrentar esa situación, judicializar a quien haga desmanes, porque si bien es cierto la protesta es algo que es completamente legal, los desmanes no lo son y mucho menos atentar contra las personas del ESMAD como se está propiciando por parte de algunas personas que han infiltrado estas protestas. Asimismo afirmó que estas personas están utilizando explosivos letales para atacar a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, de tal manera y frente a esto se reforzará la seguridad para capturar a los responsables de usar estos elementos. Tenemos algunas informaciones de que están dándole más poder a las bombas que le lanzan al ESMAD precisamente para hacerlas letales, para hacerlas, para atentar con su integridad de la vida y de nuestro personal, pero estamos trabajando en eso y estamos trabajando en capturas precisamente para sentar precedentes y hacer respetar lo que corresponde a la protesta que desde todo punto es legal, pero que los desmanes y sobre todo estos despropósitos deben ser judicializados. Por tanto, algunos estudiantes universitarios han manifestado que estos atentados a miembros del ESMAD se debe a algunas personas que se filtran en las movilizaciones. De tal manera, la Gobernación del Valle, en unión con la Policía de Cali, dispondrán de agentes que estarán por toda la ciudad con el fin de evitar actos violentos en medio de las protestas.